El programa Sentido Común Delicado porque hay susceptibilidades de muchos compatriotas que de buena fe pueden tomar lo que diré como si fuese impropio para la situación que estamos viviendo. Donde se requeriría más que nunca la total unidad de quienes nos oponemos a este régimen de oprobio que sólo busca mantenerse como gobierno de ocupación cubana, matando venezolanos, torturando venezolanos, encarcelando venezolanos. Pero lamentablemente hay que aclarar el panorama político en el que nos encontramos. Porque una de las pocas posibilidades que tiene el idiota gobernante venezolano y su corte de malandros títeres de Cuba es que la oposición tradicional blandengue, sobre todo la encabezada por la MUT, le haga los favores que ni siquiera ya el chavismo en las bases quiere hacerlo de confiar entonces en un gobierno que se cae a pedazos pero que tratan de mantener a flote los partidarios del llamado diálogo, la reconciliación, las vías electorales y pacíficas, etcétera, etcétera. Tengo que aclararle a los compatriotas, no a la mayoría que ya lo sabemos sino a los que les confunde este lenguaje de definiciones que nuestro principal enemigo puede llegar a ser factores de nuestra propia llamada oposición aliados del presidente Purio Maduro para sepultando grandes esperanzas del grueso de la población en el resultado positivo de esta insurrección en marcha seamos vendidos, embaucados por los famosos dialogadores que irían a Miraflores, unos a pedir dólares y otros a pedir dólares pero no para empresas sino para venderle el alma al diablo para venderle el alma a la permanencia del madurismo, diosdadismo o como se llama esa regorgalla en el poder la llamada oposición insiste en el diálogo a indignados por la falta de sindersis del gobierno, dice como el tal Ismael García, por ejemplo si el mismo del comando Maizanta el mismo siniestro personaje al que le dieron dos años, tres años de programa en Globovisión nuestra oposición blandengue ese anda ahora exigiéndole a Maduro el diálogo con la oposición en particular con la MUD que él aspira a representar el señor Borges a quien mucho le teníamos respeto ha perdido y a pesar de las enormes dudas que por años hemos tenido sobre sus ambivalencias políticas ha puesto la torta de su carrera si es que puede llamarse carrera a lo que ha hecho todos estos años al pedirle a los venezolanos que no manifestáramos en el día de duelo por la conmemoración del año de la estafa de haber metido un muñeco de cera en un ataúd que será la vergüenza que perseguirá este gobernucho de Maduro hasta el fin de sus días el de que estafó a los propios chavistas a los propios creyentes en que enterraban a su líder y a su caudillo cuando es un secreto a voces que ese cadáver nunca llegó a Venezuela y si llegó no es el que por ejemplo la Kirchner se negó a ver porque le constaba que había muerto en Cuba un mes y pico antes o dos meses antes ese fue ese entierro simbólico de estafa general con el que pretendían hacer campaña electoral por Maduro el impostor delegado designado heredero político del gran gigante y que de todas maneras de nada le sirvió porque la gente percibió que el chavismo había muerto con el líder que si algunas cosas agradecían era a Chávez y no a los impostores que quedaban en su nombre así Chávez lo haya dejado porque vieron o intuían fácilmente que este sería un gobierno de piratas un gobierno que sumaría todas las piraterías de 15 años y las concentraría en esa cúpula de malvivientes que ha administrado la economía venezolana y la ha convertido en el peor en el más preciado botín de todas las mafias del mundo empezando por las mafias Cadivi siguiendo con las mafias del Medio Oriente la mafia rusa la bielorrusa los grandes carteles de la droga el gran cartel de los soles llamado así porque son generales los socios de la FAR para el tráfico masivo de drogas por territorio venezolano convirtiéndonos en vergüenza de la humanidad al ser un país del cual sale no sé qué porcentaje gigantesco pero es altísimo de la cocaína que se consume en el mundo y particularmente en los Estados Unidos el señor Maduro si se mantiene convirtiendo las fuerzas armadas en lo que fue para el señor Noriega su famosa guardia nacional le auguro el destino no precisamente de una invasión como la que ocurrió en Panamá pero a ustedes no lo salva nadie de un final que para el país puede ser tragedia de un día pero para ustedes será tragedia por las décadas que pasarán a la sombra para apagar los miles de crímenes miles de crímenes que pesan sobre vuestras conciencias por actos de gobierno absolutamente propios de genocidas y de estafadores y de malandros de torturadores de represores en una palabra pues bien la oposición tiene que o correr o encaramarse y parece que quieren encaramarse andan allí unos operativos de emergencia con traspaso tras ciegos de diputados entre las distintas corrientes para fortalecer el poder negociador de julio que se supone sería el garante como lo fue del duelo de ellos para el día del entierro de la caja que contenía un muñeco de cera para ser entonces el garante decía de que el diálogo apacigua el país y lo lleve a un derrotero electoral con algunas migajas adicionales que según esto estarían negociándose al lado de una buena suma también que mantenga quieta las agallas de estas clientelas insaciables del malandraje nuestro porque la oposición tiene malandraje también esto es difícil y duro decirlo para mucha gente imposible de admitirlo pero si no como se explican ustedes de que este régimen tenga 15 años mis amigos nos han estafado nuestros propios dirigentes hemos ganado y no cobran hemos enterrado electoralmente el gobierno y sin embargo salen diciendo se los digo rapidito aquí no hubo fraude y volvemos a ganar y por fin se animan y dicen nos robaron las elecciones es un espurio el presidente pero al mes y medio dos meses ya se veía lo que fue el magno evento gallina de ordenar oír salsa en lugar de manifestarse el 17 de abril cuando se nos propone entonces poco a poco el reconocimiento el reconocimiento del inmaduro hasta las propias elecciones de diciembre donde el colmo fue convocarnos para un plebiscito y más que nunca hicieron fraude los del gobierno y más que nunca se tragaron el plebiscito nuestros famosos opositores son 15 años amigos de los cuales yo no cuento los 15 porque los dos tres primeros años la oposición peleó y quiso ganar y hasta logró expulsar a Chávez del poder otra historia es el balance de lo profundamente errónea que fue esa dirección para utilizar las fuerzas como fueron utilizadas de la huelga general indefinida aquella y de la propia insurrección civil seis meses antes en las jornadas de abril del 2002 y que terminaron en grandes desastres precisamente porque no hubo el coraje para llevarlas hasta el final y sobre todo para o constituir la payasada de gobierno del 12 o en un paro pacífico de dos meses de duración que terminó por cercarnos a nosotros mismos y liquidar todos nuestros gremios y liquidar las esperanzas de la gente en una salida por la vía de la lucha por los próximos 13 años pero estos 13 años en los cuales hubo algunas propuestas interesantes de defender la integridad de las libertades en que ganamos muchas batallas parciales al lado de blandengues de medio pelo definitivamente no era el camino porque al hacerse partidarios de mantener indefinidamente el poder para Maduro después de Chávez sencillamente se convirtieron en cómplices en alcahuetes y ahora últimamente en cabrones de este gobierno cuando no proponen en ninguna parte no hacen de las consignas de las manifestaciones que aún dicen o creen ellos que son los que tienen el poder de convocatoria y en realidad la gente va a la convocatoria que diga cualquiera siguen sin decir lo que hay que decir que se vaya Maduro que caiga a la dictadura que fuera Cuba que fuera el dominio cubano castrista sobre nuestro país eso no lo dicen porque cabronean que siga el gobierno Maduro son términos duros lo sé ofenden algunos oídos lo sé pero es que hay muertos de por medio mi amigos hay muchos torturados hay muchos mutilados hay muchos presos hay una niña aún niña dicen que tiene 17 18 años que la llevaban dos esbirros en una moto como el jamón de un sándwich solo que esto eran dos jamaos esbirros con la pobre muchachita en el medio y ella lanza hacia la gente una mirada de desesperación como diciendo no me dejen sola en manos de estos bicharracos asesinos por esa cara de esa joven de terror ya valdría la pena que ustedes tuvieran vergüenza de la oposición que han dirigido mal dirigido y que ahora quieren ponerla a la cola de este gobierno de malandros esto no se va a quedar así señores de la MUT si ustedes tienen una agenda con Maduro pues úsenla para enterrarlo con Maduro mi pronóstico ha sido durante por lo menos uno o dos años que ustedes caen con el gobierno que ustedes desaparecerán de nuestra vista con el gobierno porque son parte del régimen son sus cómplices necesarios y aunque esto me cueste aislamiento y me cueste lo que ya me ha costado quince años de ostracismo de negativa de los grandes medios a entrevistarme para nada de que me hayan borrado de los grandes periódicos que no hayan ni siquiera aceptado algún modesto artículo en sus tirajes de periódicos nacionales he de decirles que llegó la hora en que por los medios digitales por las redes por este canal por muchas otras vías lograré decirles en su cara como en esta oportunidad ustedes son también responsables de estas matanzas porque han sido alcahuetas de este gobierno de manera que ya ajustaremos cuentas con ustedes la pena por supuesto es menor que a la de asesinos del gobierno la pena para ustedes es no serán electos para nada mientras muchos tengamos vida y salud diremos lo que pasaron en estos meses sobre cada uno de ustedes cómplices del gobierno les habló Alberto Franceschi en el programa sentido común por DTV una frase final vamos a ganar la insurrección va a ganar escríbanlo que la insurrección no 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 Gracias por ver el video.